Música Esto le pasa a la señora Valverde porque vive obsesionada con promocionar su imagen, aunque sea a costa de no tener conocimiento de lo que habla y a costa de sus propios concejales a los que ya nos deja hablar para que hable ella. Es tan irresponsable la señora Valverde que pide ampliar el plan de playa y aplaude cuando la Junta de Andalucía dice que no a esa ampliación del plan de playa. Y además se precipita, como he dicho antes, se precipita porque vive obsesionada con salir en los medios de comunicación, aunque sea a costa de decir mentiras y aunque sea a costa de dejar de lado a sus propios compañeros de equipo a los que, como ya he dicho, ya no deja ni siquiera hablar. Ayer oíamos a la señora Valverde hablar de, además, hacía expresiones concretas que venían en el expediente de la Junta de Andalucía. Yo quiero decirle a todos ustedes que el Partido Socialista no ha pedido al equipo de gobierno ese expediente. Por lo tanto, ha tenido acceso al expediente a través de la Junta de Andalucía. No deja de ser curioso que los concejales del Ayuntamiento de Almería, en vez de subir una planta y pedir el expediente en cultura, se hayan ido a la Junta de Andalucía, a sus compañeros del Partido Socialista, a pedir el expediente. Por lo tanto, ya sabemos quién está detrás de la negativa a que el Cultural Fest se celebre perdón en la playa. Se llama Partido Socialista Obrero Español y utiliza la Junta de Andalucía, una vez más, para hacer daño a esta ciudad. En su intervención, además, torticera, miente, pero es que, además, omite verdades, porque habla de lo que le interesa. De lo que no le interesa o ella entiende que no tiene cabida en el titular, pues no habla. Que la señora Valverde me parece lo más irresponsable que ha pisado el salón de pleno de este Ayuntamiento. No hay nada más peligroso en una Administración pública que la irresponsabilidad. Y ese calificativo lo lleva muy a gala la señora Valverde, porque ayer llegó a decir incluso que nos habíamos quedado sin Cultural Fest, dando a entender que las más de 7.000 personas que han comprado a día de hoy su abono se quedaban sin festival. Entre ellos, miles de almerienses, pero sobre todo miles de personas que nos acompañan y nos van a acompañar en esos días desde fuera. Dañando la imagen de la ciudad de Almería, hasta ese punto llega el Partido Socialista con la clara y firme intención de dañar al Partido Popular. Son capaces de tirar por tierra la imagen de esta ciudad, de la cultura de esta ciudad, del turismo de esta ciudad, dañar a los hoteles, a los hosteleros y a los empresarios, por sacar dos renglones en un periódico. Hasta ese punto ha llegado la señora Valverde. Y, por tanto, hoy le solicito que, por favor, pida perdón. Que pida perdón por las gravísimas declaraciones que hizo ayer, que hasta su jefe de prensa, creo que por la tarde, le tuvo que rectificar y mandaron una nota de prensa que no tenía nada que ver con las declaraciones que la señora Valverde. Y es que la señora Valverde y el Partido Socialista están, evidentemente, con la Junta, no están con los almerienses, no están con esta ciudad. La señora Valverde, que fue delegada de la Junta, pues yo creo que todavía piensa que la nómina que recibe todos los meses es como delegada de los ERE. Recuerden ustedes que fue delegada de empleo, la que gestionó aquello de los ERE, y ella piensa que todavía, a final de mes, quien le paga es la Junta de Andalucía y no el Ayuntamiento de Almería. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que sea prudente, que hable con conocimiento de causa y que, por favor, reme a favor de la ciudad, no del Partido Popular. Tal es el punto de su obsesión que ya lo que hace es vincular la Junta al PSOE y a la ciudad de Almería con el PP. Y así les va, electoralmente. No van a poder ganar en la vida con esa, evidentemente, con esa actitud cicatera en la que dan la espalda a la ciudadanía almeriense. El ciudadano se ha convertido en ese cuñao que sabe de todo, pero no hace absolutamente nada, y que llega cuando la mesa está puesta y encima dice que la cena lo han hecho ellos. Eso es en lo que se ha convertido Ciudadanos. En vez de ayudar, evidentemente, buscan también el titular. Ya lo decía el presidente Rajoy, aprovecha Tegui. Y es que son absolutamente eso, uno aprovecha Tegui. Cuando algo va como la seda, salen y dicen que lo han hecho ellos, porque son los que están apoyando al PSOE en la Junta y al PP en el Ayuntamiento. Y cuando hay alguna rencilla, algún problema, en vez de indagar dónde podemos ayudar, dicen que esta es la vieja política. Y aquí, el más viejo de todos es su portavoz, que ya en el año 2003 era concejal. Yo en el año 2003 tenía 19 años y no estaba en política.